¿Cómo está la partida? ¿Se han tocado? ¿Se llegan todos? Bien, la verdad es que está bien. Ha habido algún pequeño problemilla, pero sin mayor importancia. Lo típico, ¿no? Jugadores, sobre todo los que han estado con sus selecciones, algún golpe, como cucu en el pie, pero nada importante. ¿Quieres saber también cómo ya ha pasado unas semanas de entrenamiento, cómo ha logrado José Bordalás la llegada de todas las incorporaciones que se ha hecho? Bueno, ya lo comenté hace unos días. Sí que es verdad que un par de jugadores sí que tienen experiencia y números en Primera División. El resto son jugadores que el transcurrir de la temporada nos irá marcando, nos irá diciendo, puesto que no juegan Primera División nunca. Y hay que ver su evolución y todo requiere un periodo. Y también quiere saber, ya cerrada esa plantilla, ¿cómo conocerán todas las demarcaciones y el completo, lo global? Bueno, lo he respondido anteriormente. El transcurrir de la competición nos va a ir marcando. Sí que es verdad que la Primera División, yo no he parado de decirlo. Cada año es más difícil, más compleja, más complicada. Los equipos se refuerzan y, bueno, nosotros me consta que el club ha hecho lo imposible por incorporar a los mejores. ¿Firma mañana el empate? ¿Pregunta de la cadena? No, la verdad es que nunca afronto los partidos para empatar, siempre para ganar. Pero sabemos las dificultades del partido de mañana, cuando nos enfrentamos a un buen equipo como es el Barça. Pero siempre, siempre intentamos preparar los partidos para conseguir la victoria. La cadena SER y el diario Marca quieren saber cómo han llegado los internacionales, que en esta ocasión ha habido muchos objetivos. Bueno, la verdad es que, afortunadamente, como he dicho anteriormente, han llegado bien en cuanto a problemas físicos. Pero sí que es verdad que algunos han tenido que hacer viajes muy largos, cambios de horario y demás. Y, bueno, pues eso les ha trastocado un poquito. Pero, bueno, ya están bien. Hoy se han entrenado con normalidad, con todos y, bueno, todos van a estar disponibles mañana. ¿Y quieres hablar de Nacer? ¿Cómo le ha sentado al equipo el palo en este palo? Bueno, confiemos que bien. La verdad es que, cuando venimos de una derrota, no nos gusta descansar. Sobre todo los entrenadores, cuando vienes de una derrota, lo que quieres es que llegue el próximo partido lo antes posible. No ha sido así. Coincide con el parón, por los compromisos internacionales. Pero no lo sabemos. Confiamos en que bien, porque los jugadores están con muy buena actitud. Están deseosos de que llegue de nuevo la competición. Y, bueno, qué mejor partido que mañana contra el Barça. Comentaba ya en la visoria ante los medios de comunicación que ve a un Barça con menos individualidades, más comprometido. Pero, ¿usted cree que se nota ya el cambio de entrenador Koeman en el equipo SAC? Bueno, siempre que hay un cambio de entrenador hay una modificación, un cambio en cuanto al dibujo, por ejemplo, de Koeman, que está utilizando el 4-2-3-1. Y sí que es verdad que hay algunos aspectos que han cambiado, aunque llevamos muy poquitas jornadas. Pero sí que es verdad, estoy de acuerdo con David. No en cuanto a que tiene menos individualidades. Creo que la sigue teniendo incluso más, ¿no? En ese sentido. Pero sí que le veo un equipo mucho más vertical, mucho más dinámico y, lógicamente, lo hace doblemente peligroso. Esta semana presentaba el departamento de Martín del Club una campaña, la campaña de FE, para luchar contra ese coronavirus. ¿Qué le parece a usted esa campaña? Me parece fantástica. La verdad es que he podido ver el vídeo. A mí, personalmente, me gusta muchísimo. Creo que a los aficionados también les ha gustado por lo que yo he detectado, por lo que me han comentado. Y, bueno, todo este tipo de iniciativas yo creo que son buenas para el crecimiento a nivel de marketing del club. Y, por lo tanto, bueno, dar la enhorabuena por esa iniciativa. ¿Hay que tener esa fe para poner al Barça? Siempre. Siempre. Siempre hay que tener fe para ganar, para mejorar. Es una persona que siempre les digo a los jugadores todos los días que hay que confiar, que hay que tener fe. Y, bueno, marcarse objetivos más ambiciosos cada año. Aparte de la gran temporada que está haciendo año tras año con el setafe, ¿quizá tiene clavada esa finita de no ganarle a los grandes? ¿Es lo que le falta a José Bojalá? No, la verdad que no. Bueno, la verdad que, bueno, las temporadas... A mí lo que me preocupa de esto es una carrera de fondo. Es una maratón y son muchos kilómetros. Es como llegues al final. Así que es verdad que, como sabéis, yo nunca pienso en el pasado, en lo que ocurrió. Yo pienso en el momento y, bueno, mañana tenemos una oportunidad de estar más cerca, si cabe, de poder ganar a un equipo como el Barça. Así que es verdad que hemos hecho siempre buenos partidos contra ellos. Al final acabaron ganándonos, pero, bueno, ellos tienen lo que no podemos tener nosotros, ¿no? Tienen algo más, pero yo creo que es una temporada nueva y que preparamos el partido para intentar estar más cerca de la victoria. No tengo ninguna duda. Pues el último partido en San Sebastián, una mano, que fue el primer gol de la Real, un error en defensa, en una falta lejana frontal prácticamente. Cometimos otro error, nos marcaron el segundo gol y el partido prácticamente se te fue, ¿no? Entonces, contra un grande que tiene mejores individualidades, que cualquier detalle, cualquier error, lo pagas carísimo. Los jugadores lo saben, te obliga a mantener un nivel de atención máximo y estoy convencido que mañana lo vamos a tener. Y aparte de la finalidad, al margen de Messi, ¿qué delante le gusta el jugador de Barcelona? Bueno, tiene fantásticos jugadores. El Griezmann es un magnífico jugador, a pesar de que la temporada pasada, bueno, hubo mucho debate con su nivel o el nivel que había tenido. Pero sigue siendo un fantástico jugador, indudablemente Messi es el mejor. Pero bueno, tiene jugadores Joutinho, Griezmann, Ansufati, a pesar de su juventud, es un jugador también con un nivel espectacular. Es un equipo que tiene muchas aportaciones a nivel ofensivo, ¿no? Y luego los jugadores que han llegado o las apariciones de Pedri, bueno, jugadores muy interesantes. El Griezmann Gracias por ver el video